Bueno, yo de este tema, en todo caso, nos va a servir para comenzar la charla con Ricardo Delgado, el titular de Analítica, que es economista y a quien ya tengo en línea. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy, muy bien, muy bien. Bueno, yo les decía a los oyentes recién, les contaba que el Banco Central ayer volvió a bajar las tasas, que ya los bancos, de alguna manera, le están bajando los rendimientos de plazo fijo a los clientes. Y que, en términos de dólar, una tasa de sesenta y pico por ciento, del 5, ponerle contra el 2 de la devaluación, todavía sigue dando positiva. Pero, ¿te parece que la gente creerá en esto, que seguirá en pesos, o que puede haber un trasvasamiento hacia el dólar? Bueno, a ver, me parece que está clara la estrategia del Banco Central, y es, de alguna manera, ir reduciendo, vía una reducción justamente de tasa de interés, el costo de sus pasivos remunerados, ¿no? De esos famosos, lo que eran las famosas lélix para los pares, y que es parte, obviamente, de la estrategia de desarmiento del balance de la autoridad monetaria. Esto ya sucedió en el momento, en donde la inflación estaba en un umbral un poco más alto que el actual. Probablemente, este viernes, conozcamos una inflación que se está desesperando, esto es bastante obvio, por supuesto, todavía niveles muy altos. Pero, esa es parte de la estrategia, ¿no? O sea, seguir bajando la tasa justamente para que el Banco Central pague menos, y, de esa manera, pueda sanear más rápido su pasivo. Desde el punto de vista, obviamente, desde el punto de vista de las elecciones financieras, esto tiene, digamos, el problema de que todavía sigue siendo una tasa, no hay una tasa positiva en términos reales, no se le puede ganar la inflación con la tasa de interés, pero, como bien vos decís también, no hay perspectivas de devaluación, con lo cual, desde ese punto de vista, cuando lo comparás contra el dólar oficial y contra lo que estamos viendo en los dólares financieros, todavía sigue siendo una tasa que, a mi juicio, habilita la posibilidad de que los pesos mayoritariamente sigan en los bancos, además de que todavía existen restricciones tabiarias que impiden la libre movilidad de flujos entre pesos y dólares. Sí, sobre el tema este del CEPO, en todo caso volvemos en un minuto, pero quería también reflexionar sobre la contracara de la baja de los depósitos, que sería, en todo caso, la baja de los préstamos en pesos, que serían un aliciente para empezar a dinamizar, pero me parece que se va a necesitar mucho más, ¿no? Sí, bueno, claramente, la contracara de los préstamos en pesos es que es la barata de préstamos, pero claro, los préstamos también están en niveles muy deprimidos, no estamos viendo ninguna perspectiva de que haya un boom de crédito ni nada que se le parezca, para eso nosotros tenemos que recuperar algunos drivers de crecimiento económico que hoy claramente no se están viendo, al contrario, los indicadores de la actividad económica están realmente muy deprimidos. Claro. Ahora sí, vayamos al CEPO, o a la salida del CEPO. ¿Vos para cuándo lo ves esto? ¿Mitad de año o algo así? La verdad que yo creo que no, creo que va a ser un poco más, un proceso bastante más largo, todo va a depender de cuál es el panorama en términos de actividad económica, en términos de generación de divisas hacia adelante, empiezan en estos meses la liquidación importante de la cosecha de soja, que probablemente, más allá de alguna discusión sobre el nivel del tipo de cambio, creo que finalmente se va a dar, quizá con alguna demora, pero, digamos, históricamente no hay una retención masiva de granos por parte de los productores, porque se tienen que vender para pagar reudas comerciales, pagar insumos, vivir, digo, hay una cantidad de factores, hay una perspectiva de precios internacionales de la soja algo más baja que los actuales, entonces me parece que en ese sentido va a haber un flujo importante de dólares y en función de lo que haga el gobierno con esos dólares que ingresan al Banco Central, que, digamos, será más o menos probable la salida del CEPO. ¿A qué me refiero con esto? Si el gobierno tiene como objetivo empezar a dinamizar en la segunda mitad del año algo, la actividad económica, es decir, empieza a liberar algo para pagar importaciones de partes, piezas, materias primas para producir localmente, y eso genera obviamente más actividad económica, bueno, el Banco Central va a acumular menos dólares en términos netos, y por el contrario, si profundiza la estrategia recesiva, va a tener más dólares y también probablemente más espalda para liberar antes el CEPO. Bueno, aún con todos estos condimentos que están obviamente en medio de la incertidumbre, ¿qué número de crecimiento han proyectado ustedes para el año? Perdón, de no de crecimiento, de retroceso. De crecimiento. Sí. Hoy estamos trabajando con la hipótesis de algo más del 3% de caída del PBI, 3.2 para ser precisos a la fecha, que es una caída, te diría, bastante razonable, entre comillas, dado el fuertísimo shock inicial que tuvo la economía, ya con la devaluación de diciembre, y los ajustes importantes, severos, de precios relativos, en tarifas en particular y de combustibles. Pero bueno, vemos que hay una cierta mejora, no en letra B, digamos, de la tibia económica. Hay muchos colegas, o algunos colegas, que dicen que la economía va a rebotar rápidamente. Nosotros no vemos ese escenario, y por eso estamos trabajando en esas hipótesis de una recesión, de una caída del PIB de más de 3 puntos por este año. ¿Y un número de inflación? La anual, si querés, claro. Sí, la inflación puede estar en torno al 180, alrededor de eso, que si se llega a ese número, con un aumento leve del desempleo, y esa caída que comentábamos recién de la actividad, bueno, las cosas podrían haber sido peores, dadas, insisto, las perspectivas. Todavía falta mucho, la verdad que recién estamos en el cuarto mes del año, del año falta mucho, vamos a tener estos meses probablemente de cierta calma, justamente por la liquidación de cosecha de soja, pero bueno, después cuando los dólares se empiecen a agotar, veremos la sustentabilidad de las medidas a lo largo del tiempo. Y Ricardo, ¿cómo evalúan ustedes las cuestiones políticas dentro de todo este panorama? Porque evidentemente tienen su incidencia más allá que el presidente es un outsider que es capaz de meter un elefante en el bazar en cualquier momento, ¿no? Bueno, me parece que, a ver, digamos, esto es cierto, el presidente sale de la caja en términos de la política convencional, incluso de la política económica, digamos, porque hay mayorado el entendimiento de que las restricciones existen, digamos, el presidente ya no habla de organización, por ejemplo, y de hecho ya la ha archivado con el argumento, bajo el argumento de que iría preso, digamos, sin realizarla, ¿no? Pero digo, bueno, todos sabemos que en realidad es porque no hay espacio para organizar esta economía, pero más allá de eso, desde lo político me da la impresión que el gobierno todavía tiene que hacer un aprendizaje bastante significativo, que esperemos lo haga, en cuatro meses de gestión no ha sancionado ninguna ley, y los gobiernos que intentan hacer reformas profundas, comparemos esto con el gobierno de Menem, Menem rápidamente sancionó dos leyes centrales, que son parecidas a la ley base original que el gobierno mandó al Congreso y que todavía no se sancionó, que fueron la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, o se recordó, allá por los primeros meses de la gestión de Menem, incluso en el año 1989, se sancionaron esas leyes, que fueron los pilares sobre los cuales después se sentaron una enorme medida de reformas, de regulaciones y cambios estructurales. El otro día me decía un colega, pero que está muy metido en la Casa de Gobierno, me decía, los presidentes anteriores entendían poco de economía, y eso era malo, pero parece malo que se entienda tanto. ¿Te parece que puede ser un lastre que el presidente sea economista? Bueno, yo creo que más que un presidente economista, tenemos que tener un presidente que entienda que en la economía y en la política existen restricciones. Estamos en una democracia, que hay instituciones, que hay reglas de juego, modos de funcionamiento, que esas propias instituciones democráticas existen. Yo creo que hay ahí todavía una rémora y una falta de aprendizaje, que creo yo que en materia económica, aún viniendo con un libreto absolutamente por fuera de la caja, no convencional en materia económica, la escuela austríaca, libertarianismo, y cosas por el estilo, no se aplican en ningún lado del mundo, y esto lo ha llevado a tomar algunas decisiones, insisto, más consistentes con la lógica más convencional en materia económica. Creo que en lo político todavía sigue faltando esa aprendizaje, esa lectura, digamos, que tenga que ver con la realidad, y ojalá que, insisto, ahora, con la ley más reformada, reformulada, junto con el primer paquete fiscal, eso se empiece a aprender. Sí, uno piensa que se perdieron cuatro meses, pero bueno, es el proceso de aprendizaje, y creo que a eso se refería el colega que me hacía ese comentario, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que se testeó también desde el punto de vista social, que la sociedad está, de alguna manera, sosteniendo un proceso drástico, nunca, nunca se ha visto una velocidad tan acelerada de cambios de precios relativos, todo junto, a la vez, en un régimen democrático, bueno, la sociedad está avanzando eso, entonces estaría bueno que le hubiera, ¿no? Entiendo también que la política requiere otro tipo de lógica, en un sentido, justamente porque, bueno, vivimos en una democracia y medio será. La bendita seguridad jurídica también, ¿no? Porque, digo, el que hace negocio los hace igual, pero más tranquilos si hay estabilidad en las reglas de juego. Sí, por supuesto, siempre se hacen negocios, pero lo que importa es que los capitales se queden en Argentina, digamos, décadas, décadas, ese es el punto, ¿no? Uno puede hacer un negocio financiero y irse ante la menor duda relevante, que no quiero que vengan tecnologías extranjeras, que vengan, digamos, lo mejor del mundo, justamente para aprovechar la senadora que vive en Argentina para poder desarrollarse. Ricardo, gracias por haber charlado, te deseo un muy buen fin de semana, un gran abrazo. Un gusto, Hugo, que andes muy bien, buen fin de semana. Lo mismo. Ricardo Delgado, titular de Analítica, una consultora de primer nivel en materia económica, haciendo un panorama de la economía, por supuesto, de la política, porque son inescindibles. Hoy por hoy, todo el mundo, siempre en la Argentina ha ocurrido, con mayor, quizá, profundidad o presencia que en otros países del mundo, pero política y economía están todavía más ligadas, justamente porque el presidente es economista, y además tiene ideas radicalizadas, más fuertes, como las que ustedes saben, que presenta a diario, inclusive ayer, al hacer esa charla en la Universidad de Florida, que yo les contaba antes.